Con una inversión superior a los 16 millones de pesos, comenzó la primera etapa del Parque de la Vida en el Zoológico de León. Rigoberto Montes Palomares, director de la institución, explicó que los trabajos llevan poco más de un mes y que se tienen contempladas diversas mejoras. Primero comentarles que ya saben ustedes que viene la conversión del Zoológico al Parque de la Vida. Se acaba de arrancar la primera etapa de remodelación, precisamente que tiende todo lo que son las avenidas, van a mejorar las avenidas, vamos a, mejor dicho, la obra contempla toda la introducción de los servicios hidráulicos, sanitarios, eléctricos, subterráneos, y pues es una de las diferentes etapas que vendrán para mejorar el zoológico. El remodelar las calles permitirá que los ciudadanos se sientan más cómodos durante su visita, sobre todo quienes se utilicen silla de ruedas, carreolas, bicicletas o patines. Las mejoras se trabajarán por partes para no afectar a los recorridos del visitante. Seguir continuando, ustedes ya saben que también se aprobó el crédito, entonces esto de las obras en el Zoológico van a continuar. Ya llegamos en algunos acuerdos con el contratista para que periódicamente estemos atendiendo vialidades, se terminan y entonces ya le damos circulación a los visitantes, no vamos a dejar de recibir visitantes. Finalmente, el director explicó que esta primera etapa es la más importante, pues contempla el 60% del avance en el Parque de la Vida, un proyecto que busca integrar la presa de Echeveste, el vivero municipal, la pradera guanajuatense y el Zoológico de León para ser más cercano, bonito y accesible a los leoneses. Con imágenes de Rafael Paredes, informo para TV4 Noticias, María Valencia.